¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaro con un Let's Play al canal Y la verdad que ahora sí ya me animé para poder jugar al Super Mario Bros All Stars Pero esta vez será el de los levels Así que vamos a proceder para empezar con el juego Y al parecer vamos a tener fails Así que sin preámbulos comencemos Y justo estamos con un corridito de Mario Listo A ver Y gracias a los que nos pidieron el juego Porque he visto que sí, fue lo mejor Faltaba jugarlo Vamos Mario, tú puedes saltar Ah, el salto ahora ya aumentó Cuidado Ahora sí, se va a hacer complicado ahora para pasar los niveles Eso Primer nivel completado Nivel 2 No me quiero imaginar Ya, entonces Ya empieza la masacre Casi Au Por razón el salto cambió Salta 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 Uy, casi Vamos Perfecto Eso Y ahora Eso Nivel 2 Completado Lo logramos Gente Nivel 3 Ay no 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 Estos niveles Au Jalamardo ¿Qué hace aquí? Oh No No Había dicho que iba a perder Ya Uno muerto Ay no Uy, casi Casi Por favor No 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 Por favor Tengo que calcular el salto Ahora Bien Apuesto que lo voy a perder al toque No No Uh Que troll Por eso Por eso Este juego Se le llama El El rey de los trolleos Ahí está Al fin Yo En serio Uy Por poco Me da un lajo No Jajaja 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 Una muerte segura Muy segura Ahora Ahora Si Uh Ay No Uy Casi Uy Por qué Hacía eso Ahí Oh Uh Que rayos Pusha Toma Uh Jajaja Lo hice Gracias Mario Pero la preciosa se encuentra en el otro castillo Ya empezamos con estos mensajes En serio Una vez más Ay no Easy Bueno gente Ojalá que les haya gustado este let's play Y ojalá que esperen el segundo capítulo Que se viene pronto al canal Y también creo que Para que Pueda Grabar Que sea un poco Los otros juegos que me faltan Como el Z Kakarot Xenoverse Uncharted O los juegos que me faltan Así que Voy a hacer todo lo posible A pesar que Estoy subiendo videos Al canal principal De Sayaka Kotaru Entonces Ahí Estamos con todo Bueno Nos despedimos Y Muchas gracias gente Así que nos vamos a despedir Con la mítica frase del canal Gente Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y Sayonara Bye bye Mis niños Otakus Adiós 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 Adiós